muchas veces el que más tiene más quiere no les ha pasado dentro de su familia que muchas veces hay una que es la platura la que tiene billete y algunos se han ganado el dinero pues de una manera ilícita y arruinándole la vida a los demás se han dedicado al narcotráfico y se han dedicado a cosas de deudosa reputación así estuve conversando la vez pasada con una seguidora que me contó que su hermana era millonaria a raíz de cosas turbias pero parece que el que tiene más dinero más dinero quiere hablamos del tema el día de hoy esperando que todos en casa estén super bien rodolfo del prado viene a su canal a raíz de que hay personas que parece que el dinero en la base fundamental de la felicidad y nosotros sabemos que no es así es más cuando el señor jesucristo estuvo aquí en la tierra bien claro dijo no que su reino no le pertenecía aquí en la tierra y darle al césar lo que es del césar y darle a dios lo que es de dios tú dónde haces tus riquezas te pregunto quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal en youtube a suscribirse al canal accionando la campanita para que te puedan llegar las notificaciones en este medio tenemos personajes del mundo de chollywood o personajes chollywood en cesés que han ido creciendo conforme ha pasado los años pero también han ido incrementando su fortuna a raíz de las cosas que han hecho pues en diferentes canales de televisión y uno de ellos es pues la isabela camiluncha la misma que viste calza y que fue la adoptada de jaime camil y que parece que cada vez está creciendo económicamente y que bien la felicitamos pero no quiere hablar con respecto al tema de la demanda que tiene con netflix porque va a mitad pero también quiero decirle al público que estamos en una noble causa que se llama ayuda me a ayudar y que este año la vamos a cumplir como sea y para eso necesitamos tu ayuda y queremos agradecer el día de hoy a personas que nos han ayudado por medio de poner un granito de arena dentro de la hermosa causa a jenny botero un beso grande para ella con mucho cariño de parte de rodolfo del prado también clar melgar y mauricio perdón hay acá me acá me hice un desbarajuste mauricio botero clar melgar y jenny barreto ya la casé a jenny con pues el botero ay dios mío qué horror qué barbaridad me van a perdonar pero yo casé a uno y casé al otro ay dios mío que estoy acá de padre de padre de que vuelvo a repetir el día de hoy pues gracias a jenny botero a clar melgar y mauri y volví a cometer el mismo error se han dado cuenta gracias a jenny barreto también a clar melgar y mauricio botero es que lo que pasa es que mi dislexia cada día yo creo que está peor y está más grave me van a perdonar mi querida jenny barreto clar melgar también le pido disculpas y también a mauricio botero a todo le terminé pidiendo disculpas el día de hoy muchísimas gracias por apoyarme en esta campaña ayúdame a ayudar con un granito de arena y espero que se vayan sumando más y más de cada uno de ustedes para poder llegar a la meta que queremos tener en el mes de diciembre empezamos el programa isabella camila misma que viste y calza aquella que una periodista le dijo el otro día que muchas de ustedes que están en sus hogares quieren ser como ella yo le pregunté al público quién demonios quiere ser como ella tan nefasta te quieres terminar viendo ay no mamita por favor cualquier cosa menos eso no te puedes ver como ella porque aparentemente es una mujer que tiene clase pero termina siendo una bulgarcita ay dios mío cuántas de ustedes se quiere ver como isabella camiluncha la cuncha sí ella lanzó su línea de calzado para mujer y la vez pasada la vimos con las pezuñas de la vaca y yo dije dios mío cómo puede ser posible que ésta se haya puesto las pezuñas de la vaca pues desde con esa calidad de zapato que vimos todo hecho un desastre la pobre mujer a mí particularmente no me gustó para mí era una imitación burda y corriente de la verdadera diseñadora que se encuentra en los eeuu y que la vez pasada hicimos un programa con respecto a eso no entonces según ella escuchen lo que voy a decir según ella dice que se tardó dos años para crear la bendita colección y hasta donde se vio y pude ver un poco de la colección de ella era más de lo mismo es el mismo calzado de taco alto con diferente color o sea yo me pregunto de esta parte del programa no que el cerebro no te dio para más el cerebro no te dio para más que tardaste dos años para crear exactamente lo mismo y lo único que tenías que hacer solamente era cambiarle el color porque eso fue lo que yo vi hasta donde mostró la prensa entonces yo dije bueno no a no ser que la prensa no haya mostrado todo no pero qué falta de creatividad santo dios de esta mujer porque si lo hizo así hay que falta de creatividad como ahora está de moda pues el águila que es el amigo de tu marido que termina siendo el emilio sorio pudiste haber creado zapatos pues con las alas del águila pues mamacita o del murciélago en este caso porque nosotros le hemos puesto el murciélago dentro del programa dentro de la entrevista donde ella lanzó su línea de calzado allí le preguntaron si se volvería a casar a raíz de que estuvo en el matrimonio de este actor que ya ni recuerdo su nombre a raíz de la dilexia pero pues allí le preguntaron y si se volvería a casar obviamente con el mismo mariachi y si renovaría sus votos de mujer íntegra casada después de haber pasado por la mano de Luis Miquel o sea si se volvería a casar con Sergio Mayer y si no sería una mala idea si tu marido quiere ser presidente según él que yo particularmente no votaría por él y me imagino que mi público mexicano tampoco y lo van a dejar dentro de los comentarios por la forma en la cual se ha vendido tu marido durante todo este tiempo entonces pues mamita no sería una mala idea que te vuelvas a casar porque a ti que te encanta la prensa a ti que te encanta que todo el mundo esté metido ahí arritiéndote de pleites si todo el mundo estuviera ahí metido pues no y harías darías mucho de qué hablar y te doy una idea porque parece que la angurrienta no se quiere casar a raíz de que a raíz de que tiene que gastar si ella manifestó que no lo haría que no se volvería a casar y no porque se haya acabado el amor con el marido sino pues porque así lo hizo a ella ayer el día que fue entrevistada y a la hora que lanzó su calzado ella dijo el periodista le comenzó a preguntar y dijo no yo no me volvería a casar no sé si él pero yo no obviamente hizo así o sea mamita con la plata baila el mono por eso no te quieres casar pero si es bien fácil puedes hacer lo mismo que hizo Juan Rivera en la tercera temporada temporada de la casa de los Estados Unidos te vas a una cadena internacional y le dices que te quieres casar por canje te casas por canje ven es el bendito matrimonio y de ahí te sale totalmente gratiola y cómo no te vas a casar con tu marido si los dos son prácticamente el hambre y la necesidad o sea estos no se iban a casar o sea no se volverían a casar ¿por qué? por el dinero así de fácil no quieren gastar ni un peso pero no se supone que tú eres la camiluncha no se supone que tú eres una camil entonces si eres una camil o sea tú debes de tener harto billete mamita claro entonces si tú tienes si tú eres una camiluncha debes tener harto billetito guardado debajo de la almohada no solamente eso ¿no? porque nosotros sabemos que tu marido o si el mismo que viste y calza según las versiones de Poncho de Nigris y de los ex integrantes de la esta bodrio que se llamaba de bailar para mujeres solo para mujeres ellos dicen que tu marido era un explotador entonces si tu marido era un explotador y se agarraba el billete según lo que manifiestan ellos entonces mamacita tú debes de tener platita de parte de tu mariachi entonces deberías volverte a casar en mi sugerencia dentro del programa así aseguras de que tu marido se te enlargue y se vaya con la primera que tenga más plata que tú porque sabemos cómo se maneja a raíz del testimonio de Bárbara Mori cuando estuvo con él ay que buena a mi me encanta a mi me hubiera dado mucha cólera le soy bien sincero porque a mi me encanta a Bárbara Mori si se hubiera quedado con este tipejo pero yo creo que le encontró la orba de su zapato el hambre y la necesidad se juntaron dentro de toda esta historia que nosotros hemos visto claramente claro está no entonces pues se supone también que tú debes de tener billete porque tu marido ha sido un ex político ha sido un ex diputado entonces debe haber recibido de lo bueno debe haber recibido como ex diputado entonces tú tienes que tener plata como para volverte a casar nuevamente por religioso por civil y por todo lo que se te ocurra pero parece mentira no más dinero tengo más quiero pero que vamos a esperar así es mientras más dinero tengo más quiero ya lo hemos visto al marido de ella haciendo el ridículo en tiktok metiéndose a jugar con jóvenes que fácil pudieran ser sus hijos y algunos adolescentes para que la gente le comience a donar dinero porque parece que estos son así estos quieren dinero quieren plata como si el día que se mueran se lo van a llevar no ellos creen que los van a enterrar como si fueran pues Cleopatra Tutankamión y todo lo demás no yo creo que uno pues debe tener lo necesario para ser felici eso de guardar dinero para mayo y todo lo demás tienes que dejarlo a gente común y corriente como nosotros que somos personas que trabajamos que obviamente no somos ricos no somos millonarios pero tratamos de vivir bien y no nos apesta el dinero como ustedes me imagino que a ustedes el dinero les sobra hasta decir basta y nosotros a pesar mire y creo que nosotros creo que nosotros aquí sentados ustedes ahí yo acá nosotros de acuerdo a nuestra situación económica nosotros gastamos más que ellos y la ridiculez hecha mujer y hecho hombre los dos son igualitos cortados por la misma tijera yo digo desde acá en buena hora Bárbara Mori te abandonó Sergio Mayer que terrible no que terrible para un hombre yo creo que él no lo va a poder superar creo que no lo supera desde mi punto de vista porque siendo un narcisista y un hombre pues prácticamente que siempre dice que él hace lo que le dé la gana que una mujer lo termine abandonando debe ser algo que debe ser muy pero muy difícil de superar pero me imagino que eso es algo que tendrás que convivir toda tu vida querido ay que pena ojalá que se vuelvan a casar